Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linda Castañeda, soy profesora de la Universidad de Murcia y estaré con todos vosotros hablando de redes sociales y otros enredos varios para la educación y el aprendizaje en el próximo curso de verano que organiza la Universidad de Islas Baleares en su sede de Ibiza. Gracias a la invitación de Genatur. Seguramente todos vosotros habéis oído hablar de una forma u otra de las redes sociales y de cómo éstas influyen de mil maneras en nuestro mundo actual. Pero sin duda, seguramente se nos pierden o lo tenemos un poco menos claro cuáles son todas las posibilidades que esas redes sociales tienen para nosotros como maestros, como profesores. Tanto para la formación de nuestros alumnos y la educación que nosotros les damos en las escuelas o que queremos enriquecer en las escuelas, todo lo que tiene que ver con su ciudadanía activa, su participación y la forma en la que enfrentan los nuevos entornos, esos alumnos que tenemos y por otro lado, como fuente de formación profesional para nosotros como educadores. Más allá del papel lúdico y del papel de contacto que ejercen estas redes, es muy interesante que exploremos todas esas aportaciones que nos hacen estos nuevos medios a nuestras posibilidades de formación profesional, de autoformación y de formación en comunidades como a nuestros alumnos. Pues nada, de todo esto y de muchas más cosas, espero que hablemos en septiembre. Nos vemos en Ibiza.